La mala noticia es la aprobación por el Consejo de Ministros del currículo de primaria, el currículo de primaria que recoge lo que se supone que todos los alumnos españoles deberían aprender entre los 6 y los 12 años. Entre las novedades que hemos ido conociendo del último texto ya que ha aprobado el Gobierno de la Nación es que suprime las notas con números. Es decir, que actualmente lo que pasaba es que podías estar suspendido, sobresaliente, notable, pero tenías una nota numérica. Ya no tenemos notas numéricas. En las actas ya no figurará ninguna nota numérica, solamente esos conceptos cualitativos. Antes los alumnos podían recibir una mención honorífica, una matrícula de honor, cuando tenían sobresaliente y además su trayectoria excelente. Ahora ya no, no hace falta. En un mundo de mediocridad las matrículas de honor, yo voy a olvidarme de alguna que obtuve en la carrera, porque probablemente ahora sean una tacha, sean una tacha. Me voy a arrepentir de las que obtuve en su día. Bueno, creemos sinceramente que esto va a conducir a una generación de estudiantes abocados a la mediocridad. Ya con el Real Decreto de promoción, titulación y evaluación fuimos en ese camino, porque recordemos que puede superar la ESO con innumerables suspensos, pero ahora tenemos el currículum de primaria. Sinceramente, creo que es una auténtica cruzada contra la calidad de la educación que han emprendido PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios. Las novedades del currículum da pena leerlas. Voy a empezar. Desaparece la regla de tres, los números romanos, el mínimo común denominador, los dictados. El otro día presenté un concurso de lingüística en la Comunidad de Madrid y tuve que decir que el decreto estatal suprime los dictados, los prefijos, los sufijos, las conjugaciones de los verbos. En lengua habrá menos análisis sintáctico y morfológico y no habrá dictados, pero se potencia, y leo textualmente, el compromiso de los alumnos con el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. Esto está en lengua. Esto no está en valores, esto no está… No, no, no. Esto está en lengua. En matemáticas tendrá un sentido, y también leo textualmente, socio-afectivo para ayudar a los alumnos a gestionar sus sentimientos. Es matemáticas. En sociales y naturales vuelven a estar juntos, se llama conocimiento del medio, y uno de sus objetivos es empoderar al alumnado como agente del cambio ecosocial. Se sustituye educación para la ciudadanía por valores cívicos que instruirá sobre la identidad de género antes de los doce años. Por tanto, el currículum de primaria está plagado de ideología y de mantras del Partido Socialista, de Podemos y de sus socios de Gobierno, que llegan auténticamente al ridículo.